Por los tiempos del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, importante que veamos en qué marco estamos discutiendo este presupuesto, es notable que estamos en una semana donde la población se ha expresado masivamente en contrario con lo que se ha resuelto en esta Cámara. Eso creo que es un importante tema para ver, porque en realidad este presupuesto fue presentado en septiembre, luego nunca más se habló nada de él y aparece de pronto para tratarlo en forma absolutamente express, pero no solo en forma express, porque esto ya se dijo tantas veces esta semana, sobre tantas cosas, que tendríamos que decir que mientras ayer en la Comisión de Presupuesto algunos diputados, incluso en mi caso que no me han permitido ser miembro de la Comisión, estábamos tratando de reflexionar sobre los problemas que atraviesa el país, sin embargo la reunión era claro que nos estaban entreteniendo, permitiendo que hablaran gente que estaba invitada, largo rato dedicado a hablar sobre educación, de todo eso no incluyeron ni una coma en esto que estamos tratando hoy y sin embargo las modificaciones reales al presupuesto las estaban negociando los bloques mayoritarios, el oficialismo, el bloque de los gobernadores, el masismo, en otro lado, era clarísimo que estábamos ahí un grupo y las decisiones de verdad se estaban tomando en otro lado. Pero justamente creo que en este sentido tenemos que decir que este presupuesto que no vamos a acompañar desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, es parte de este paquetazo del ajuste junto a la reforma tributaria y a la reforma previsional. Quiero decir que esto también se suma a la reforma laboral, hoy nuevamente escuché que tienen la intención de discutir la reforma laboral en el mes de marzo. Les digo, ¿por qué no la pasan a archivo de una vez y se evitan todas las movilizaciones populares que se van a reproducir contra semejante atropello a las condiciones de los trabajadores? En ese punto quiero decir que aquí sobre la reforma jubilatoria, que forma parte también de los números dibujados, los acomodados del presupuesto, de un tema que no se ha hablado demasiado, siempre hemos hablado de los 100.000 millones que a la mañana le sacaron a los jubilados y a la tarde se los dieron a las empresas eximiéndolas de impuesto a las ganancias, pero se ha hablado poco de otro aspecto de esa ley previsional y que tiene mucho que ver con los trabajadores, que es la tasa de sustitución. Quiero decirles que la jubilación inicial a partir de esta ley que se ha aprobado va a pasar de ser del 57 al 65% del salario en actividad como es en la actualidad, va a pasar a ser entre el 37 y el 45%. Un zarpazo enorme a los trabajadores y que tenemos que incluir como parte de esta denuncia general. Por eso los cacerolazos, por eso las movilizaciones generales contra el robo a los jubilados y a la represión. En este punto aquí hemos iniciado la sesión, muchos repudiando la represión en el ingenio de la esperanza, reclamando la libertad de los detenidos, planteando terminar con la persecución a los dirigentes del gremio azucarero de esa región de Jujuy. Y estos trabajadores aquí han sido mencionados por alguna diputada como delincuentes. Yo quiero responder, los trabajadores azucareros de Jujuy y del ingenio de la esperanza no son delincuentes, son obreros que están reclamando cobrar los salarios de noviembre, el aguinaldo y luchando por la reincorporación y contra la privatización del ingenio. Esto es fundamental porque resulta que si no, cada trabajador que se manifieste va a empezar a ser denominado delincuente. Yo les quiero decir un tema que es reiterado en mis intervenciones, no quieran saber lo que son capaces de hacer las maestras de la provincia de Buenos Aires, munidas de las armas peligrosísimas de las tizas y los borradores, si les quieren robar la jubilación. Se lo digo desde ya, ténganlo en cuenta porque no quiero después encontrarme con que acá se empiece a denominar delincuentes a los docentes, sería el colmo. Como parte de este ajustazo tenemos el endeudamiento explosivo que aquí se ha mencionado y que el presupuesto con este dibujo que luego autoriza la reasignación de partidas y entonces lo que votamos acá en realidad tampoco es lo que votamos porque después las partidas se reasignan de un lado al otro de acuerdo a las necesidades, en realidad está al servicio de terminar siempre pagando este enorme endeudamiento y en ese punto lo que no está presente en el presupuesto es cómo se van a resolver los datos que cada vez son más notables que son los datos de la realidad. Y ahí tenemos el informe de la Universidad Católica Argentina, los 13,5 millones de pobres, el 48% de los niños por debajo de la línea de pobreza, cómo afecta esto especialmente a las mujeres trabajadoras, para todo eso no hay ninguna respuesta porque yo quiero decir que lo que acá se menciona como gastos en servicios sociales no quiere decir que sean gastos que van directos a los trabajadores o la población que los necesitan y es muy claro en ese punto en materia educativa o de ciencia y tecnología, tenemos un presupuesto educativo que se subejecuta y que cuando se ejecuta no es para beneficiar a los docentes que cobran por debajo del mínimo salario garantizado o los que les tienen que complementar el sueldo con el incentivo docente que está congelado, sino que termina siendo lo que se ejecuta el servicio del negociado de las contratistas que cobran el precio de infraestructura escolar más caro que si construyeran un departamento en Puerto Madero. Entonces hasta los rubros dedicados a las actividades sociales son rubros que sin el control de los trabajadores están al servicio de los negociados capitalistas. Entonces quiero decir que este presupuesto también, y acá varios lo mencionaron, está avalando la idea del Ministerio de Modernización de que habría 35.000 trabajadores del Estado Nacional que podrían ser prescindibles. En ese punto quiero decir que rechazamos el despido de trabajadores estatales y ponemos de relieve la necesidad de reforzar los presupuestos de los institutos y organismos de ciencia y tecnología como también los de otros rubros del Estado muy importantes, pero estos organismos tienen funciones fundamentales que sí tienen que ver con cómo se pone en pie un desarrollo económico, industrial del país en términos independientes, pero que justamente por eso se vacían y como denunciaron los trabajadores de los organismos de ciencia y tecnología en una audiencia pública en este Congreso, cada vez que hay algún servicio de calidad que es rentable que llevan adelante estos organismos, se los privatiza, se los entrega a las empresas privadas para que hagan sus negocios y se siguen desfinanciando los institutos. Por eso la enorme transferencia de recursos de los trabajadores se muestra, por ejemplo, como somos los consumidores los que vamos a pagar con los tarifazos, las reducciones en el rubro subsidio, pero a la vez que no llegan a ser reducciones porque por otros lados las empresas vuelven a ser subsidiadas y haciendo sus pingües negocios. Quiero decir que el único objetivo que tiene colocar una pauta inflacionaria completamente falta de credibilidad como la pauta del 10% es colocarle un techo a las paritarias salariales, es el mismo objetivo que tuvo en el presupuesto de este año, colocar una pauta de entre el 15 y el 17% que fue el techo a las paritarias de la mayoría de los gremios cuando estamos terminando el año con una inflación que no baja del 24%. O sea que somos los trabajadores una y otra vez los que por las distintas vías pagamos este festival de especulación y de endeudamiento internacional. En materia educativa quiero decir que el presupuesto no contempla ni cómo le van a pagar a los 20.000 docentes ad honorem de las universidades públicas, o sea que trabajan gratis y no porque quieran trabajar gratis, sino porque no hay presupuesto para pagarles. Ayer una diputada decía el presupuesto universitario está en pleno desarrollo, que le vayan a preguntar a los que tienen que trabajar gratis. Y yo soy una docente universitaria que he trabajado gratis varios años, o sea que sé perfectamente de lo que estoy hablando. No está en el presupuesto los 125 millones que se necesitan para aplicar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores universitarios, pero tampoco está en el presupuesto. ¿Cómo se va a garantizar la infraestructura edilicia para las escuelas y los jardines que están faltando en todo el país? Y entonces estamos ante un vaciamiento educativo y no estamos de acuerdo con que no haya que poner más dinero y que simplemente haya que reasignar. Queremos más dinero para educación y queremos que se renacionalice el sistema educativo. No queremos que se siga colocando a la educación a manos de los presupuestos provinciales que nos van marcando crisis una tras otra de las provincias y cada año tenemos una crisis mayor. Con esta situación podemos preanunciar que vamos a conflictos seguros el año próximo, porque la pauta del 10% para salarios que en el mejor de los casos orillan los 10.000 pesos, les puedo asegurar que no lleva a ninguna tranquilidad a ningún docente. En ese punto, para ir terminando, quiero decir que es claro que un presupuesto no se puede discutir realmente en estas condiciones, si quisiéramos que sea un presupuesto al servicio de las necesidades populares y del desarrollo independiente del país. El presupuesto que tenemos hoy, que se está discutiendo, está sometido sobradamente a las necesidades de la banca internacional de garantizarle el pago de los servicios de deuda, de los especuladores de adentro y de afuera, de las patronales de todos los colores a las que se les ha eximido de impuesto a las ganancias, o se les ha disminuido el impuesto a las ganancias, mientras los trabajadores debemos pagar. Por eso entiendo que un verdadero presupuesto de un país se tiene que discutir en un congreso de trabajadores, donde seamos la mayoría de la población, que somos los que vivimos de nuestro trabajo, los que determinemos cómo se debe gastar cada uno de los recursos que tiene el país y que hay que dejar de regalarle a los que se lo roban para todo tipo de negociados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.